Asambleísta, Soledad Vela. Gracias, Presidente. Durante años, el capital ha estado no sólo por encima de los derechos humanos, sino que muchas veces también sobre las decisiones soberanas de las naciones. Para todos es conocido que el retiro del Estado de las áreas estratégicas, especialmente de la de los recursos petroleros, durante las décadas de 1980 y 1990, constituyó un error histórico que ocasionó severas pérdidas económicas al país. Se sabe que hay vendepatrias defensores de las transnacionales. Sin embargo, hoy les informamos a las y los ecuatorianos que la caducidad en 2006 del contrato con Occidental está amparada en los incumplimientos de la multinacional del convenio firmado con el Ecuador. Occidental entregó la explotación petrolera a otras empresas, lo que constituye una violación a los términos del contrato y una falta que justifica la denuncia de lo estipulado por parte del Estado ecuatoriano. El ejercicio de la soberanía es defender los intereses del Estado. No hay dudas que el arbitraje internacional CIADI perjudica a los países. Según Brigitte Stern, miembro del Tribunal, se subestimó en el dictamen groseramente y no se consideró adecuadamente la importancia de la observancia del orden jurídico de cada Estado por parte de las empresas extranjeras. Ahora más que nunca, se evidencia que estamos en un cambio de época. América unida contra la tiranía, América unida contra el abuso y la opresión. En la décima octava reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlatino, expuse la decisión soberana del Ecuador en el caso occidental. Los representantes de la Comisión nos brindaron su apoyo de manera unánime para aprobar una resolución en la cual se resolvió repudiar los laudos del CIADI que desconocen la soberanía jurídica y política de los países integrantes del Parlamento Latinoamericano en situación de privilegio a los inversores extranjeros por sobre los nacionales, con la finalidad de obtener pronunciamientos que eviten el necesario control de constitucionalidad de cada Estado y además solicitar a la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano el análisis de pronunciarse en relación a este laudo específico emitido por el CIADI en contra del Ecuador dictado el 5 de octubre de 2012. Ya no debemos dejarnos sorprender más, habrá personas que saldrán a defender los intereses de las transnacionales, pero la historia juzgará sus actos. Hoy sabremos quiénes son los que prefieren entregar los 1.770 millones de dólares sin interés ni recargos procesales que Occidental quiere recibir como indemnización cuando sabemos que esa cantidad de dinero significa el presupuesto de 36 años destinados para los municipios como el de Manta o Ambato. Vamos a ver hoy quiénes son los que pretenden dejar sin calle, sin agua, sin alcantarillado, sin luz a los hombres y mujeres de la patria por satisfacer los bolsillos de las transnacionales. El Estado ecuatoriano está frente a una batalla importante y hoy la patria ganará porque al fin se van a desenmascarar quienes llegaron a la Asamblea para recuperar la patria y construir el bien vivir. Y estaremos marcados también quienes hacemos la lucha por la patria y quienes hacen la lucha en contra de la patria. Gracias. Gracias.